¿Qué es Cambio? Cambio es una compañía que tiene como misión la generación de entornos seguros por y para la infancia. Entonces, trabajamos poniendo al niño y a la niña en el centro, el objetivo es darle voz. Vivimos en un mundo muy adultocentrista, donde a los niños y a las niñas se les visualiza muchas veces como algo del futuro, no como algo del hoy. Entonces, el objetivo de Cambio es ponerles, empoderarles más bien en el centro y poder darles voz. Esto lo hacemos a través de dos formatos, de dos pilares. Uno es la parte de inteligencia artificial, toda esta parte de datos, donde recogemos esos datos. Y lo que buscamos es visibilizar si algún niño o alguna niña está en una situación de riesgo o vulnerabilidad. Esto es un concepto de detección precoz, de cómo detecto rápido si está pasando algo. Y una serie de herramientas de atención temprana, que al final dentro de los centros en los que trabajamos tenemos una serie de herramientas que les permitan acompañar a los niños cuando se detectan. Esto es una parte. Y hay otra parte muy humana, siempre voy a ir a la parte humana, que es que nuestros niños y niñas se autoevalúan todos los días. O sea, generan autoconocimiento de su emocionalidad, de qué emociones sienten, dónde las sienten. También a partir de ahí empieza a trabajar el autoconocimiento, la autogestión, la resiliencia a nivel grupal, toda la parte empática. Entonces creo que son los dos grandes valores que aportamos en cambio. Uno es la detección, detectar pronto si pasa algo. Y por otro lado, ponderar al niño o a la niña, darles esa voz que creo que es necesario. Cuando llegamos a un cole se implanta una dinámica, una dinámica que no es intrusiva. Trabaja muy bien, respeta mucho los tiempos de un centro escolar, que creo que es importante esta parte. Y trabajamos con una dinámica que normalmente es con una tablet, con un dispositivo digital, un ordenador. Donde los niños y las niñas nos cuentan cómo se sienten. Nos cuentan cómo se sienten a través de seis emociones básicas. Cuando empezamos a trabajar en cambio trabajábamos con las seis emociones básicas de ECMA. Que son la tristeza, el miedo, la ira, el asco, la alegría y la sorpresa. Después de los primeros análisis con los psicólogos nos dimos cuenta de que la sorpresa es una emoción transitoria. Es una emoción que llega y se va hacia otra emoción. Esta transición, digamos, es la antesala, pues muchas veces del miedo o la antesala de la alegría. Si yo llevo a casa y ahorro al puerto y me encuentro un león, pues lo primero que me lleva es la sorpresa y después se me daba miedo. Y sin embargo, pues si ven por la calle y me encuentro un amigo que vive en Londres y voy caminando por Oviedo, doblo la esquina, mi sorpresa se me va a alegría. Entonces, digamos que esa emoción para el fin último de cambio era un indicador que daba poco valor. Entonces se incorporó, se retiró la sorpresa y se incorpora calma. Calma es un estado de bienestar, es un estado imperante. Los estados imperantes están por encima de las emociones básicas. Las emociones básicas son aquellas que podemos gestualizar con la cara, son universales. Y los estados imperantes, pues son el nerviosismo, la frustración, el amor. Entonces siempre acaban bajando hacia una emoción básica. Se incorpora calma porque es un estado de todo va bien, es un estado de bienestar, de coherencia, de paz. Y equilibraba muy bien los modelos emocionales para lo que buscábamos que eran los procesos de detección. Recogemos esta emocionalidad de los niños y las niñas. Nos lo dicen, nos lo cuentan simplemente. Y recogemos también cómo han descansado la noche anterior. Esto genera dos patrones. Un patrón emocional y un patrón del descanso. Estos patrones llegan al caño, llegan a la inteligencia artificial, analizan todos estos datos. Y posteriormente al centro, lo que le llega es un mapa emocional del centro. Es cómo está emocionalmente tu centro, cómo están tus niños. Y un radar donde indica a qué niños tenemos que prestar más atención porque tienen algún tipo de afección emocional. En los centros los procesos de detección normalmente son por vínculo y por observación. O sea, si yo soy un adulto referente de un grupo de niños y niñas y estoy muy vinculado emocionalmente con ellos, pues conoceré más sus problemáticas. Con lo que observo, también conoceré más sus problemáticas. Pero con cambio tenemos no lo que veo, no cómo te veo, sino cómo te sientes. Entonces tienes un dato muy raíz del niño y la niña y que te permite tener otra visión también a la hora de detectar. ¿Qué permite esto? Pues permite visibilizar muy bien todo lo que son los procesos de dolor internalizante. El dolor puede llegar. O sea, nadie está libre de sufrir, evidentemente. Todas las emociones son buenas y cumplen su papel. Entonces llega y puede ser hacia afuera, puede externalizarse. Por ejemplo, un niño que lanza una silla o grita se externalizando o puede internalizarse. Cuando el dolor se internaliza, desde la observación es mucho más difícil verlo. Imagínate que tú tienes un grupo de 20 niños y niñas en clase. Tienes 3 niños que externalizan, que van a llamar toda tu atención. Y tienes otros 3 niños o niñas que internalizan el dolor. Que es simplemente porque tu observación está mirando hacia aquí, no va a poder ver lo que está pasando en el otro lado, en el proceso de internalización. Ese proceso de internalización, el mayor problema que existe es que se cronifica. Se cronifica en el tiempo. Por lo tanto, es mucho más traumático. Entonces, por poner un ejemplo, un proceso de acoso en España, datos, datos reales. Son 390 días en tiempo de detección. ¿Cuál es el objetivo del cambio? Bueno, pues que en ese primer mapa emocional, en ese primer radar, esos niños puedan visibilizarse y puedan empezar a acompañárseles desde ese momento inicial. Donde estamos hablando de pasar de más de un año a pasar a en torno a un mes y medio, dos meses, que es el tiempo en el que trabajamos en detección en carne. Y al final, hay varias cuestiones. Una, yo creo que la más importante es que las máquinas no omiten juicio. Entonces, si respetas la privacidad del niño y la niña a la hora de evaluar su emocionalidad y lo haces a través de una máquina, siempre tienes tasas de verdad mucho más altas. Una de las cosas que medimos es nuestra tasa de verdad. Digamos, si eso se visibiliza con cuánta realidad hay detrás de los datos que obtenemos. O sea, cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, ese radar, cuántos casos de los que visibilizamos ahí son verdad y están pasando dentro de la realidad del centro. Y estamos trabajando con tasas de verdad aproximadamente del 80%. Dentro de esos 80% hay una parte amplia que conoce el centro y hay una parte que no conocía o que es nueva. Y por lo tanto, ahí es donde realmente damos todo el valor. Es la visibilización de casos de niños que necesitan ser atendidos y que no se estaban visibilizando. Entonces, la parte del no juicio de las máquinas es una parte importante. La parte también de que se interiorice como dentro de una dinámica diaria. Con el baño se utiliza a la entrada, a la vuelta y a la salida. Aproximadamente cuando los nenes lo interiorizan llevan unos 5 minutos en una clase de unos 20 niños y niñas. Y en esa parte, digamos, de dinámica diaria, de pararse y pensar cómo me siento, el cerebro ya automáticamente le cuesta menos decir la verdad. O sea, el cerebro mentir conlleva mayor trabajo. Entonces, si yo te tengo que mentir una vez, te puedo mentir. Si te tengo que mentir tres veces, te puedo mentir. Pero si todos los días entra dentro de mi dinámica diaria, el cerebro va a ahorrar energía. Por lo tanto, le cuesta mucho menos decir la verdad. Y eso también lo vamos midiendo y vamos midiendo esas tasas de verdad. Creo que es la esencia, al final, en la detención. ¿Qué resultados estamos obteniendo? Bueno, los resultados. Aproximadamente una reducción de los tiempos de detección del 70% de media. Esto quiere decir, pues, vuelvo a humanizar el dato. Si el tiempo medio de detección de un caso de acoso son 390 días, significa un niño o una niña sufriendo durante 390 días. Si el tiempo medio de una agresión sexual en menores es de 24 meses, eso significa dos años hasta que se detecta. Y también cuántos casos se detectan y cuántos no. En España, en casos, por ejemplo, de violencia sexual contra niños y niñas, estamos hablando de casi 100.000 casos anuales. Y solo se visibilizan en torno al 10%. Cuando tú obtienes datos de puntos ciegos del sistema, es importante visibilizarlos. Y es importante visibilizarlos a nivel de incidencia política, de administración. Un ejemplo claro de conversaciones que hemos tenido. Por ejemplo, todas las escuelas de Polígono Sur, Sevilla, que es la zona de 3.000 viviendas, todas tienen cambio. Y se está articulando a través de una entidad, que es entre amigos, que trabaja dentro del barrio. Todos esos datos, por ejemplo, se llevan al comisionado de barrio. Hay un comisionado donde cuida por el bienestar. Y se evalúan dentro del comisionado. Esas son herramientas que a ese comisionado, concretamente, le da datos objetivos para luego poder compartir con el propio Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, aquí estás objetivizando ciertas afecciones emocionales que estás registrando y los tienes, entonces los utilizas. Otro ejemplo, que además, para mí es como el máximo a día de hoy, de la protección infantil. En Andoain, el municipio de Andoain, lleva cinco años utilizando canyo. Pero lleva cinco años utilizando canyo con voluntad política, con integración dentro del área de servicios sociales, con una unidad de profesionales que acompaña, que es una unidad que se llama Detección Precoz, que acompaña a los centros. Todo eso se va recogiendo, se hacen informes anuales y dan datos. Dan datos de cuál es la realidad en detección y en atención temprana dentro del municipio. Y si coges esos datos y los comparas con los pocos municipios, porque no hay muchos municipios que tengan esos datos y los hagan públicos, pero si tú coges esos datos, ves como ese marco de protección que se genera ahí, donde todos los agentes comunitarios y todos los agentes políticos y de servicios sociales se integra, ves unos datos maravillosos a nivel de protección. Y esto además lo hemos visto durante cinco años seguidos, también todos los cuales integran canyo, es una parte del sistema. Canyo no es todo dentro del área de protección, sino que es una parte que visibiliza casos. Y entonces ves todos esos datos y al final esos informes son un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, realmente. Y son un ejemplo, por ejemplo, entre amigos en Sevilla, es que se pueden hacer bien y tampoco necesitas grandes medios detrás, sino que hace falta mucha voluntad, hace falta mucha acción, hace falta un buen plan, pero con eso es suficiente para aumentar mucho los niveles de protección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!